Y muy bien amigos míos, sean bienvenidos nuevamente a otro video de reacción hoy, volvemos de nuevo con ella, con Yuridia y nada más ni nada menos con una recomendación que me dejan aquí, un suscriptor por supuesto, un saludo para ti Ángel Daniel Palomeque me dice, me dejo un link y me dice, Yuridia es más tipo reggaetón, reacciona por favor bueno, me da a entender de que esa canción de Yuridia es más tipo reggaetón un saludo para ti Ángel, vamos, yo busqué el link y aquí está por supuesto, me tira a esta canción de su canal que se estrenó hace 5 años, concretamente el 24 de noviembre del 2017 esto es primera fila, hasta el momento tiene 8.327.271 millones de reproducciones esto sí va a tener derechos de autor del tío Sony, así que sí o sí se va a ver difuminado este video vamos a ver con qué nos sorprende por supuesto, recordar que no soy músico, nada que con la música soy solamente un consumidor y el video no lo vamos a pausar en ningún momento, no lo vamos a interrumpir, lo vamos a ver de corrido sin interrupción alguna, Yuridia que nadie se entere, perdón, primera fila en vivo Fit Audrey Nix, vamos a ver con qué nos sorprende ahora la gran Yuridia que nadie se entere, que nadie se entere tú me ves y yo sé que mis labios pertenecen a otra piel Siento que puedo ser peligroso si te acercas esta vez Tengo miedo de encontrarte, porque sé que puedo hoy enamorarme esas ganas de tocarte, aunque me contengo porque tú ya sabes No está bien que estemos juntos, pero este corazón faltita mucho No está bien lo que me haces, no está bien y tú lo sabes Que nadie se entere, que nadie se entere, que nadie se entere de mis pensamientos, que cuando me miras me vas a lo que siento Que nadie se entere, que nadie se entere, de lo que tú y yo queremos Que nadie se entere Bésame, amor, despacito sin que nadie lo sepa por favor Que no ves, no estoy enamorando, estoy perdiendo el sueño Lo que tengo dentro, no puedo resistirlo Tengo miedo de encontrarte, porque sé que puedo hoy enamorarme Esas ganas de tocarte, aunque me contengo porque tú ya sabes No está bien que estemos juntos, pero este corazón faltita mucho No está bien lo que me haces, no está bien y tú lo sabes Que nadie se entere, de lo que yo siento Que nadie se entere, de mis pensamientos Que cuando me miras me vas a lo que siento Que nadie se entere, que nadie se entere Que nadie se entere, que nadie se entere Que nadie se entere de cómo me toca, que nadie se entere Que me miras así, que nadie se entere de lo que pasa aquí, que nadie se entere Que nadie se entere, cada vez que me llama me pide que sea secreto Porque nadie puede saber que hacemos esto Me llaman, le contesto, lo espero sin apuesto No hay excusa ni pretexto, cuando le preguntan siempre nega lo que siente Esto es entre tú y yo y más nadie lo entiende Dice que somos amigos y yo les digo Que nadie se entere, de lo que yo siento Que nadie se entere, de mis pensamientos Que cuando me miras me vas a lo que siento Que nadie se entere, de mi niña, de mi niña, de mi niña Que nadie se entere, de mi niña Que nadie se entere, de mi niña Nadie, nadie, nadie se entere Sorprendido en el sentido de que nunca pensé escuchar a Yuridia en un tema un poco más estilo pop, llamémoslo un poco reggaetón popero Es un reggaetón al 100%, una mezcla muy extraña entre urbano, pop, reggaetón, pero escucharla a ella en otro estilo de música distinto, muy distinto a lo que ella canta Muy distinto a todo lo que ella canta, da a entender obviamente de que es una artista completa Audrey Nix, no sé quién es, me gustó su flow, su estilo, no la conozco la verdad, y le quedó bien, complementó la canción Yuridia obviamente tiene su estilo particular, eso lo vamos a dejar al margen, pero la canción como venía con el ritmo, con el beat, llamémoslo así Le faltaba como ese toque que le dio Audrey y eso complementó, terminó de cerrar la canción Y en general bien, bien, me gustó, así que vamos a dejar aquí el like por supuesto Perfecto, dejamos ahí el comentario por supuesto y obviamente esperemos a ver qué más nos sorprende Quedé obviamente sorprendido con la interpretación de Yuridia porque no esperé una canción así Bueno, el suscriptor me dijo que era una especie de reggaetón, pero yo creo que más una especie de pop Llamémoslo así, un poco urbano, pero en general bien, bien, me gustó y obviamente Yuridia está dispuesta para cantar todo O sea, ella puede cantar lo que quiera, no necesita nada ni nadie para no poder cantar Ella puede interpretar lo que guste y le va a quedar bien Niños, como saben por supuesto este fue el video de reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, sus recomendaciones mismo Para que vayamos descubriendo mucho más música por supuesto Recuerden también de que si quieren algún saludo, alguna mención Dejen lo mismo en los comentarios Y no te olvides de que yo lo todo respondo todo cuando me dé el tiempo Nos estamos viendo en un próximo video de reacción Piense que estén bien, un saludillo Adiós Adiós